MCGREBOR Yo tengo ganas de permanecer un poco Es verdad que siempre vas con el skate siempre vas con el skate ahora comenzará este vlog con el parque abandonado o hecho caldo abandonado no está pero hecho caldo sí y este es el parque, el faux compound con una línea de tierra por ahí y eso lo que es todo el skatepark que bueno básicamente es un bikepark porque aquí con skate hay que darle bastante duro dios hostia que he hecho polvo con lo que molaban las sessions aquí todos aquí nos maquinábamos las buenas barbacoas y todos montábamos alrededor y bueno era bastante brutal me he traído la bici con la fe de que le iba a tirar un rato montar aquí para enseñar cómo iba pero la verdad es que está exageradamente mal y hombre realmente porque se levanten las maderas eso no me importa mucho pero es que todos los tornillos y clavos están levantados o sea parece que haya venido que han sido las hormigas que han sacado los tornillos para arriba porque yo flipo es que están levantados lo guapo de este parque es que puedes hacer rollo circuito de supercross de moto y es que te tiras por aquí vas por aquí pasas por aquí vas hacia allí vas hacia allí saltas y todo el rato esta línea o al revés te tiras vas por aquí este sería de mi lado tiras wall ride tiras de aquí a aquí de aquí fan box y continúas sin parar lo guapo de este parque es que a veces cuando estás un poco frío y da palo montar llegas aquí y solamente pasas vas pasando y calientas en dos vueltas o por lo menos en dos vueltas te has petado si no has calentado te has petado del cansancio porque flipas el cardio que consume esto hacer vueltas todo el rato y cuando empiezas a estar ya débil te gasta cada broma este parque no veas realmente estuve lo quiero probar todos los nuevos aspectos de esta cámara que me la compré hace nada y es el primer v lo que hago con esta cámara y probaré un poco los megas lomos que tiene y un poco el color y la calidad a ver qué tal y bueno la idea era probar todo eso aquí en la naturaleza con yo que sé con bichos montando en bici yendo a buscar la moto y tal y probaré un poco de bmx pero yo no sé el tema este pues bueno como los tornillos sí que están salidos pero no están al revés entonces no sé voy a probar un poco unos aéreos a ver qué tal como caga porque cuando me tiro inconscientemente voy fijándome en los tornillos que salen así y no veas es un estrés que el fanbox este va brutal porque se pegan unas voladas bastante guapas para lo que es porque tampoco es muy grande pero el kicker y la recepción van que flipas cuando está bien claro y aquí nos hemos pegado varias sessions bastante guapas como bueno voy a poner unas fotos como esta o esta pero realmente ahora todo esto va como el culo o peor porque se levantan las láminas está todo súper blando y estoy montando ahora para probar unas tomas con la cámara pero realmente no montaría ni de coña así que bueno vamos a trabajar y picaré una tarántula o qué y picaré una tarántula o qué lo que voy a estar aquí ahora mismo es bueno me pilla el tétanos si me clavo esto o qué bueno porque en principio me gasté una pasta en tornillos y nox claro claro como me han timado otra vez bueno quieres ver cómo demuestra sus skills el buen biker o qué si bueno estoy un poco desentrenado pero más o menos está controlado el tema no he montado una puta mierda pero pero bueno era para probar un poco el slow-mo y las rampas a ver y si puedes dejar ya el maldito agujero a ver déjame ver qué hay aquí déjame ver qué hay aaaaah tú estás loca te voy a llevar a la perrera aaaah que daño este perro más mono déjame ver qué hay en el agujero dios jajaja puto frío Como es posible que esta semana me vaya a ver al granjero Pues ya me voy preparado Y toca motosesión Pero la Torreitor te deja Bueno ya veremos Y por eso es que básicamente tengo esta furgo La moto de Cross Dos tablets de Snow La BMX El equipo de moto Casco de la bici Cables para camping El skate La mancha para hinchar la moto o la bici Herramientas Electricidad ahí al fondo El colchón para sofá cama y todo eso El estudio El hacha para... No sé No sé si bien se me pone tantita Y... No sé Esto es el claro ejemplo De... El resumen de mi vida Una furgo Que puedes dormir Que puedes pegarte tus chills de kilo Tu estudio Tal Y todos tus deportes En uno No necesito Nada más ¡Eh! ¿Tú qué haces ahí? Venga a tu sitio Patinete con llores Como ha ganado eso Buah, cómo ha ganado eso ¡Papate! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío! Vilísimo Dos puertos de micro Venga, Easy Va, Easy, pase para adentro Y ahora se va a ver como ha quedado Una habitación desastre Que con un poco de maña Y una pizca de novia Torreitor Se pueden hacer bastantes milagros Se ha hecho su té Pero es una chica de prioridades Y esta es la habitación Que yo nunca quería abrir O bueno, lo justo Para guardar las cosas necesarias Y ahora Hostia Así ha quedado todo el módulo Que realmente en esta habitación no podías ni entrar Apenas Todo estaba por ahí Tiene una estantería Pero ahora ha quedado así Además le he añadido la Cargo, cargo light Quedado así Y es perfecto Porque es una luz Que tiene LED detrás Bueno, es una barra de madera Con un LED detrás Y hace luz de ambiente Luego la luz tipo escritorio Para enfocar, escribir y todo Pues es esta Pero eso es más luz de ambiente Si apagas esta Pues queda así Queda bastante acogedor A ver, el módulo este En sí no es Una obra de arte De la ingeniería Evanista O como sea De la carpintería Porque Está todo unido con L ¿Ves? Aquí Aquí Una forma práctica Esto es Hiperestable Esto mira Lo muevo fuerte Y ni se mueve nada Porque lo he anclado Por detrás Con Con estas L Un tornillo Y otro Y ahí lleva lo mismo Y aquí debajo Otro Y queda Hiperfijo Y cuando quieras Sacas un tornillo Y lo mueves todo Y ya está Así que bueno Este vídeo Yo creo que Se acaba ya Y Si te ha molado Dale like Subscribe Y Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.